El título de este trabajo es Análisis de Variables Productivas en el Almendro, Bruno Samigdalus Bach, Cultivares Guarimarina en San Juan. Los autores de este trabajo es Ingeniera Agrónoma, Magister Science, Viviana Laura Castro, yo me desempeño en la Estación Experimental Agropecuaria, San Juan, INTA, y el Ingeniero Agrónomo, Magister Science, Javier Emilio Char, que se desempeña en la Agencia de Extensión de Guaymallén, INTA Mendoza. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento local de los cultivares de almendro, guara y marinada ante contingencias climáticas ocurridas en el año 2019-2020 en el Departamento de Posito, provincia de San Juan, Argentina, a través de la medición de variables productivas. Con respecto a la metodología utilizada, el cultivar guara ha sido implantado en el 2010 a una distancia de 6 metros por 3 metros, el cultivar marinada fue implantado a una distancia de 6 metros por 5 metros, los dos cultivares se encuentran sobre pie garfinem. Para realizar las mediciones se utilizaron en el 2019 tres bloques alatorizados, constituidos por nueve plantas cada uno, en donde las mediciones se realizaban en la planta central de la parcela. En el 2020 se utilizaron tres bloques alatorizados de 15 plantas cada uno, en donde las mediciones se realizaban en las tres plantas centrales de la parcela. Esas mediciones se realizaron en ramas, en cuatro ramas, que tenían entre 35 a 40 centímetros de longitud, con 0,5 a 1 centímetro de diámetro, ubicada en los cuatro puntos cardinales y a una altura aproximada de 1,50 metro. Las variables que se determinaron fueron densidad de floración, densidad de fruto, porcentaje de cuaje y rendimiento en kilogramos de cáscara y capota. También se sumaron las determinaciones, los registros de las variables climáticas, en las cuales esos datos fueron obtenidos de la estación meteorológica de la estación experimental INTA San Juan. En el cultivar guara para el 2019 y 2020, la densidad floral fue de 1,42 yemas por centímetro y 1,15 yemas por centímetro respectivamente. La densidad de frutos fue 0,36 por centímetro y 0,41 frutos por centímetro. El cuaje de frutos fue de 31% y 37%. El rendimiento frutal por planta en kilogramos con cáscara y capota fue 5,53 kilos y 16,22 kilos, quedando evidenciados los daños ocasionados por las temperaturas bajo cero registradas el 3 y 4 de septiembre del 2019. En el cultivar marinada para el 2019 y 2020, la densidad floral fue 1,77 yemas por centímetro y 1,78 yemas por centímetro respectivamente. La densidad de frutos fue 0,20 frutos por centímetro para ambos años. El cuaje de frutos fue de 12% y 11%. El rendimiento frutal por planta fue de 19,33 kilos y 23,89 kilos. Con respecto a las condiciones climáticas, durante el año 2019, el 3 y 4 de septiembre se registraron temperaturas bajo cero. En el año 2019 ocurrieron heladas tardías que afectaron los rendimientos. Por la fecha de ocurrencia de esas heladas, el cultivar más afectado fue cultivar guara. El cultivar marinada es un cultivar que tiene una alta densidad de floración, una menor densidad de fruto, un menor porcentaje de cuaje, pero hay que destacar que en el año 2019 no fue afectado por las heladas. Cualquier inquietud o información que necesiten, estamos a disposición de ustedes. Gracias. 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 Gracias.